Diferentes elementos de valor, entre ellos joyas y celulares, le hurtaron delincuentes motorizados al cantante de la música vallenata Erick Escobar, en un hecho registrado en las últimas horas en el norte de la capital del Cesar. Hombres armados atracaron al cantante Erick Escobar y a su esposa Yulisa Bolaño en un establecimiento público en Valladupar, donde les quitaron los celulares y una cadena de oro. El hecho se registró el lunes 2 de agosto a las 7 de la noche en Pizza Factory, ubicada en el norte de la capital vallenata. Escobar fue intimidado con un arma de fuego y no le quedó otra opción que entregar sus pertenencias, avaluadas en 12 millones de pesos. Gracias a Dios estamos vivos, pero es muy lamentable la seguridad en Valladupar, dijo el artista vallenato. Los delincuentes huyeron en moto. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valladupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.